Hola amigos, ¿cómo están? Aquí recolectando los cabellos, cabellos naturales, teñidos, pero naturales, no artificiales. Sí, estoy en esta campaña para salvar nuestro planeta Tierra. El cabello es lipofílico, quiere decir que tiene la propiedad de absorber. Absorber sobre todo estos hidrocarburos, el petróleo que se ha derramado en nuestro litoral. Esta idea es mundial, salvemos nuestro planeta Tierra. Estas se van a poner el cabello en unas barreras flotantes, envueltas, que van a absorber todos estos hidrocarburos que hacen tanto daño a nuestra flora y fauna. Gracias, gracias por todo el apoyo, por todos estos cabellos enviados y por toda la gente que nos está llamando y sobre todo a la ONG Tierra y Ser por su colaboración y por salvar el planeta Tierra. Gracias infinita. Soy tu coque de la onda del peri, te lo digo en un altaco y difundiendo, y es un gran apoyo. Salvemos nuestro planeta Tierra. Te amo, Perú. Una peluquería debe colaborar con las grandes causas en favor del planeta Tierra. Gracias, ONG Tierra y Ser. Cabello natural, nada sintético, para poder donar a la ONG en ayuda para los animales que no consuman petróleo por este derrame, esta catástrofe mundial. El cabello absorbe el petróleo. Sí, entre pelos y cabellos naturales, teñidos, pero cabello natural. Y sí, y a la vanguardia de salvar el planeta y de poder donar. Gracias, gracias a todas las personas que de alguna u otra manera han donado sus cabellos, sus colas, sus pelucas de cabello natural. Y yo he podido juntarlas, estoy juntando mucho más para ponerlas donar a la ONG Tierra y Ser, que van a poner bastantes cabellos en una zona donde se ha ramado el petróleo. Es una buena causa. Apoyemos esta noble causa. Tú que tienes cabello que no lo utilizas, cabello natural, no sintético, por favor. Bueno, y gracias al ingenio encontraron en el pelo su mejor aliado en esta tarea, lo que tiene a miles de personas donando su cabello. ¿Y cabello es usado para limpiar vertidos de petróleo? Esto se debe a que el pelo es capaz de absorber de tres a nueve veces su peso en petróleo. Este descubrimiento hizo que se empezaran a elaborar unas especies de tubos formados por cabello que se dejan flotando en el mar y absorben la materia contaminante. Incluso hay organizaciones que colaboran con peluquerías para recoger periódicamente el cabello sobrante y prepararlo para luchar contra los derrames de petróleo.